Hola, ¿qué tal? Los saluda Sally Jaramillo con el breve informativo para hoy martes 18 de mayo. Hay dos acontecimientos grandes que involucran al alcalde de North Las Vegas, John Lee. Ayer él confirmó postularse para gobernador luego de cambiarse al partido republicano. Lee también dio a conocer que dio positivo de COVID. Dice estar cumpliendo con su cuarentena, que se siente bien y que no tiene ningún síntoma. El Circus Circus está organizando una feria laboral hoy. Busca contratar a personal de ventas, recepción, seguridad y trabajadores en el área de juegos. Este evento será de 10 de la mañana a 5 de la tarde dentro del hotel. Si te interesa, puedes llenar la aplicación en su página oficial primero. Viste para impresionar, ya que podría ser contratado hoy mismo. También hoy Four Queens y Binion's están organizando una feria de empleo. Esta es de 11 de la mañana a 3 de la tarde dentro del salón en Binion's. Buscan contratar personal para tiempo completo y de medio tiempo. Podría ser contratado hoy mismo. Deberás usar tu máscara para ingresar al lugar y además no te cobrarán por el estacionamiento si asistes a este evento. Ahora pasamos con su pronóstico del tiempo. Se espera un día soleado. Las temperaturas subirán a los 90 y para terminar la semana bajarán. Al igual regresará el viento mañana. Que tenga buen día. Yo soy Salí Jaramillo con su breve informativo para 8 News Now en español.